Vamos a hablar de Bolivia. Ayer Evo Morales anticipó la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado en caso de que el movimiento al socialismo, su partido, el candidato de su partido, Luis Arce, gane en primera vuelta las elecciones presidenciales del 18 de octubre. Recordemos que en Bolivia, para que no haya balotage, el candidato con más votos tiene que superar el 50% de los sufragios o tiene que obtener una diferencia de 10 puntos, sacar más de 40% y obtener una diferencia de 10 puntos respecto del segundo. Esto es lo que algunas encuestas sugieren que podría ocurrir en Bolivia. El candidato del MAS, Luis Arce, le saca ya 10 puntos, según las encuestas, a el candidato Carlos Mesa, que es el principal candidato opositor. Esto es lo que Evo dijo que podría ocurrir en Bolivia, que viene, recordemos, de un proceso electoral muy accidentado que terminó con el golpe de Estado contra Evo Morales y con la asunción del gobierno de facto de Janine Áñez. Esto se suma a la posibilidad, o esto en todo caso se alimenta con la posibilidad, o se hace más creíble frente a la posibilidad de que el resultado sea muy reñido, es decir, que hay una diferencia muy chiquita en este 10% que necesita sacar el MAS para ganar en primera vuelta. Y también se fortalece esta hipótesis que lanzó ayer Evo Morales ante la posibilidad de que se produzcan demoras en el recuento. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene una población rural importante, el 35% de la población boliviana vive en el campo y el voto rural demora en contarse. Entonces puede ser que el 18 de octubre nos vayamos a dormir sin que haya un resultado claro en Bolivia, que esto genere confusión y lo que dice Evo, que la confusión lleve a algún tipo de maniobra de golpe de Estado. ¡Gracias!